¡27 hearts beat! Brian Mayer y John Brown ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Literal, así que nada, espero que os molen La otra creo que me la Me la bloquearon, o sea, sí, me la borraron La de... ¿Qué hizo con...? ¿Quién era? El de Candela Candela, el Adio Carrión ¿Vale? El Adio Carrión me la borraron La que hicieron juntos, la de Animal, creo Y nada, no la tenéis ya Así que voy a intentar ver si esta se queda ahí quietita Quietita, quieta, y a ver si puede ser ¿Vale? Así que gente, como siempre, no olvidéis suscribirse ¿Vale? A muerte, en plan Vosotros cogéis el botoncito rojo y decís ¡Coño! Y os suscribís ¿Vale? Le dais un like, súper Importante, activáis la campanita Me seguís por Instagram, todavía no he recibido Ningún saludo, ¿vale? Importante, para que os salude En los vídeos, seguidme por Instagram Y ponerme un DM diciendo Vengo de YouTube, ¿vale? Y me puedes saludar en el vídeo, porfa Y yo, vamos, pues Te saludo, ¿vale? Así que nada, vamos Con Brian Mayer y Canga, en 3 2, 1, introducirse, introducirse, ¡vámonos! Vamos allá Es verdad, ¿os estáis dando cuenta que las historias de Daniel son ¡Mera wow! Así todo el rato Pero ¡Mera wow! ¡Mera wow! ¡Mera wow! Y yo, ¡que quede! ¡Mera wow! 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 ¡ Tengo mucho enemigo, nunca me puedo dormir Fuera de broma, buenísima O sea, la intro por ahora Espectacular, lo mejor que he escuchado de Brian Mayer Oye gente, que no, no, no Que no, que no, que hasta aquí nos quedamos Ya está, hasta luego, venga Fuera de broma Estoy dando cuenta de cómo es una puta intro Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi anga Lo menos que compramos un berri lojaca Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Se te sienta en el cuello, te mueres y trata O sea Es que como lleve Ese dinero en el cuello Yo cojo y digo, ven para acá, un abrazo Y, vámonos Por eso es que yo ando con mi anga Lo menos que compramos un berri lojaca Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Mola el videoclip, eh, mola el videoclip Tiene muchas transiciones entre Los colgantes, los relojes Cuando hoy canta, está grabando Y cuando estaba en la cama con las chavalas, etcétera, etcétera O sea, mirad, imaginaros como lo han grabado, eh Espérate Bueno, espérate Os lo pongo aquí Que está para aquí Mira, si esto es el estudio, que lo dudo Eh, imaginaros como se ha grabado, eh O sea, what the fuck Sube random, tío Pero está, está muy guapo O sea, molaría hacer Que cada artista hiciese su making of De alguna canción súper famosa Y que, que lo hiciese A vosotros, o sea, a vosotros molaría A mí, sí O sea, nos está enseñando una técnica de marketing Súper completa O sea, lo vendí en 30 y lo compré por 15 Este tío es listo, eh Está hasta con los dólares Pero hasta arriba Está tirando muchos buenos versos Está tirando mucha buena mierda Como lo está haciendo mi niño No está poniendo voz de Hostia, qué bien lo está haciendo O sea, dino To Tiro To Tiro 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 Hostia, fuera de broma, gente La mejor canción que he escuchado de este hombre Qué flow le está metiendo, tío Es brutal Ponedmelo por comentarios Qué pensáis Dios ¿Os dais cuenta lo que están jugando las chavales? Es que yo creo que Bayer Mayer se ríe de ella He comprado con algo Ha dicho ¿Verdad ponerlo a jugar ahí? Que yo mientras Ya llevo Eso jugaba yo con 3 años Oh Oh Qué guapas las zapatillas Mira, mira, mira Va con todo el puto flow Va con todo el puto flow Míralo, míralo Cabiseta de Laker Morada Pantalones Negro Amarillo Zapatillas Amarillas Y Violeta O como le queráis decir Y mientras Aquella juganda Juejito ese Pero gente Muy, muy, muy guapa Lo malo es que En plan Sabéis lo que pasa Es que Desde que ha metido esos flows Que me han molado tanto Se está convirtiendo ya en un poquito lineal Ya está repitiendo algunas cosas Que no es normal No es normal Es una canción Pero ahora yo creo que va a entrar a otra parte ¿Vale? Tiene que entrar a otra parte por wow Porque queda bastante Queda un minuto y dos segundos por ahí Y tiene que entrar a otra parte que solape, tío Y solape y quede guapa Me pone a dormir Me pone a dormir Es que Os lo digo en serio La L Los latinos Es clave Yo en mi canción Os lo digo en serio Cada vez que termina en L Se viene un dormir Claro, eh Es que Es que queda muy guapo, tío Queda muy guapo En tema De Música En tema de música Queda muy guapo No le puedo decir A quien sea Mientras estaba hablando No le puedo decir dos mil ¿Sabes? Pero En tema de música Queda muy guapo, tío Oh ¿Vale? O sea Os voy a comentar ya todas las cosas ¿Vale? Es Canción La verdad De las mejores De las mejores Por no decir La que Me parece que tiene más flow Más estilo Más todo De Brian Mayer O sea Me parece Que tiene mucho Mucho flow Me parece que tiene mucho Que darle O sea Tiene mucho que darle a esta canción Esta canción Hay que darle muchas vueltas Para llegar a pillar el ritmo Es Que se te mete Se te mete por un flow en un segundo Se te mete por un flow en otro Y está muy guapa ¿Vale? Tiene mucho frenetismo Videoclip La verdad Bastante increíble Con las chavales jugando El juego este de la ruletita Y luego El control de voz Suya Es siempre el mismo Y Siempre O cuando cambia de tono Cuando cambia de tono ¿Vale? Es otra persona Pero cuando sigue su tono Es así Y eso mola muchísimo ¿Qué coño ha sido eso? Había una bola de Dragon Ball País Se la ha perdido Se la ha perdido Ten cuidado ¿Qué cojones? O sea Ha sido una transición rara O no sé Que habrán hecho Pero Es brutal Es brutal O sea Mirad los tatuajes Mirad todo Pero es que este videoclip Os lo digo en serio Siempre lo dejo aquí abajo En la descripción Y a mirarlo Es brutal Así de una Pero a mí me falta un Brian Mayer ¿Sabes? De esos que hacía él Que te duelen ¿Sabes? De esto que dices Que viene Ha sido un Brian Mayer en plan Tranquilito, ¿sabes? Esto que dices, estoy relajado Con las titis, pasando el rato en la piscina Jugando al teto, etcétera Oh my goodness Fuera de broma Muy guapo, ¿eh? Muy fucking Guapa la puta song Fuera de broma, gente, que guapa, tío No me he mirado para nada esto de Brian Mayer Es así, tan con tantos ritmos Tantas cosas, o sea, súper bruta Si os ha molado vosotros también, tanto la canción Como la reacción, me podéis dejar Un like bien fino, suscribirse al canal Y activar la campanita, súper importante Para que os lleguen las notificaciones Los primerillos, y nada gente, seguidme por Instagram Que también es súper importante para Veáis las publicaciones A James Arte de Historias con lo de Sage Hoy también estoy dando historias, ¿vale? Porque hay mucha gente que, claro, dice A ver, tú me ves a mí hablando con Sage y dice ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Pero sí, pasó, pasó Y la verdad no te lo crees ni tú ni yo Pero, bueno, yo sí Porque vi como me decía hola Entonces, claro, es como en plan Bueno, pues sí, he hablado con Sage, ¿no? Y luego me habló por WhatsApp, perdón Me habló su agencia Y dice que si quiere que me llame otra vez Le doy para ir un huevo de datos Y nada, se lo daré Se lo daré, porque claro Le tengo que decir Oye, socio, que es que Mira, en otro trabajo, Remy Le veo poca consistencia ¿Te imaginas? No, pero sí, le diré algo, tío Le diré algo Porque está soso, está soso el tema Así que nada gente Si queréis dejarle alguna pregunta a Sage ¿Vale? Para que yo le haga Y supongo que hará otro vídeo No sé Si me llama, si no me llama Pues me dará por culo Pero Si me llama Básicamente Dejarme preguntichas por aquí Por los comentarios Que lo dudo que me llame ¿Vale? Yo os lo voy a ser sincero Lo dudo Le daré todos los datos Pero lo dudo ¿Vale? Lo dudo es una cosa que tú dices Lo dudo Lo dudo Pero, pero bueno Se intentará, ¿vale? Así que nada Eso, dejarme las preguntichas por aquí Y nada, espero que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Con más y menos Chao Chau 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 Chau